Gracias, buenos días a todas y a todos, bienvenidos a esta, la gran fiesta del deporte colombiano, el Deportista del Año del Espectador y Movistar. Gracias Toño, gracias Holguita. Es especial este encuentro anual que ya con 63 años a cuestas está identificado entre los colombianos como ese momento en que podemos decirles gracias a nuestros deportistas y a nuestras deportistas, no ya en los momentos de euforia que generan las competencias, sino aquí, serenos y en tiempos de balances al esfuerzo hecho durante todo un año. Es claro que el eje central de este reconocimiento son los resultados obtenidos en el año y que aquí llegan ustedes los nominados porque lograron ir un punto más allá, más adelante que muchos otros que lo intentaron, porque se entrenaron mejor, porque se prepararon física y mentalmente para sacar lo mejor de sus habilidades y alinearon mejor todos los condicionantes a la hora de competir. Pero a través de este reconocimiento que hoy les hacemos aquí, lo que celebramos es mucho más que eso, es el deporte como referente positivo para un país necesitado de referentes, es la celebración de las metas alcanzadas con esfuerzo y sacrificio para un país que muchas veces se ha lanzado a creer que el éxito se puede conseguir fácil, rápido o que es cuestión de suerte y ya. Es además la celebración de los seres humanos que muchas veces se esconden detrás de un uniforme deportivo, de un éxito o de un fracaso. El solo hecho de tenerlos a ustedes hoy acá, en su gran mayoría en traje de calle normal, algunos varios en traje formal incluso, es ya de por sí un símbolo de esa doble condición de este premio. Celebramos sus logros, agradecemos sus esfuerzos, valoramos sobre todo a las personas deportistas que muchas veces se mantienen ocultas detrás de los resultados. Escribiendo esto último, no pude dejar de pensar en Juan Pablo. Más adelante le haremos aquí un merecido homenaje, pero quizás no haya mejor manera de ver todo lo que envuelve el deporte que celebrando su vida. Él estuvo aquí en esta ceremonia ya hace bastantes años, como llegan ustedes hoy acá. Juan Pablo no fue un deportista muy famoso, de hecho su reconocimiento es mucho mayor como economista o como ambientalista que como deportista. Pero estuvo acá, por allá a comienzos del siglo, porque hizo parte del primer equipo colombiano de montañismo que llegó y logró llevar la bandera de Colombia hasta la cima del Everest. Fueron muchas cimas más las que coronó, ocho grandes cumbres por todo el mundo en esos años y fueron muchos también los equipos que ayudó a conseguir logros similares e incluso mayores. Juan Pablo Ruiz Soto murió hace poco, muy joven todavía, pero no fue sólo su muerte lo que me hizo recordarlo cuando pensaba en los significados de este premio. Fue más bien el recuerdo de Juan Pablo como alguien que logró trasladar su pasión deportiva en el montañismo a diferentes escenarios de la vida misma. Así como se entregaba con rigor a su preparación física y mental para conseguir logros tan grandes en las montañas, Juan Pablo traducía sus experiencias a enseñanzas de liderazgo, de trabajo en equipo, de preparación bajo objetivos, superación de obstáculos. Con su compañero de escaladas y de sueños, Marcelo Arbeláez, que hoy nos acompaña aquí, Juan Pablo metodizó todos sus proyectos en esa proyección de pedagogía del liderazgo. No traigo el ejemplo de Juan Pablo para decir que todos ustedes deban hacer algo similar, lo traigo porque me parece un buen ejemplo de todo lo que involucra el deporte, de todo lo que puede enseñar el deporte para la vida, de todo lo que ustedes representan para nosotros los colombianos y quizás no lo tengan tan presente. Su presencia hoy acá, relajados, alegres, orgullosos, comprometidos, nos transmite esa esencia formadora del ser humano a través del deporte. Y por eso es que cada año, desde hace más de cinco décadas, esta ceremonia nos reconcilia con el deporte, con la esencia humana que se esconde detrás del deporte, con este país donde ustedes nacieron y lograron competir al nivel mundial, con los valores que ustedes representan y que son los que necesita este país para avanzar. Esta es su fiesta y es nuestra oportunidad para que todo un país les diga gracias, por las alegrías pero también por las enseñanzas. Espero que disfruten mucho de este Deportista del Año del Espectador y Movistar 2023. Gracias. Aplausos